Es, como vos mencionabas, una reunión informativa para las compañeras y los compañeros no docentes a los fines justamente de comentar cómo va a ser todo el proceso de implementación de la carrera de la licenciatura en gestión universitaria, que bueno, como todos saben, digamos, está aprobada a partir de un acuerdo paritario a nivel local en el marco de todo lo que es la instrumentación de un gran proceso de capacitación que se viene desarrollando ya hace varios años a partir del CESIF, digamos, y además con la política a nivel nacional de la FATUN, es una carrera financiada con fondos exclusivamente de nuestra federación universitaria que vamos a anclar en la Facultad de Ciencias Económicas y que bueno, va a tener una duración de cinco años y que va a tener la posibilidad de obtener el título intermedio de técnico. Básicamente esta reunión tiene que ver con eso, con informarle a los compañeros en qué va a consistir la carrera, que es una carrera a término, la duración de la misma y cómo se va a ir desarrollando justamente a los fines de que esto tenga continuidad y que podamos obtener una gran cantidad de graduados que consideramos, esto va a redundar en beneficios para la propia institución más allá, digamos, de la formación individual y personal de cada uno de los trabajadores. Por último, Jorge Alina, ¿cuándo estaría comenzando la licenciatura? Bueno, como bien contaba, está anclada en la Facultad de Ciencias Económicas, la fecha para iniciar el cursado es a partir del 15 de agosto, o sea que ya inicia el primer cuatrimestre de la carrera este mismo año. Ya ahora vamos a informar sobre las cuestiones de inscripción, que va a ser una semana previa, de todas formas ya vamos a hacer una preinscripción en el día de hoy, así que, bueno, en esta oportunidad se van a dictar tres materias, que es el primer cuatrimestre de la carrera, digamos, y bueno, y ya después va a tener continuidad con las siguientes asignaturas, también estamos con el proceso de selección docente con la Facultad, así que, bueno, está todo encaminado para que, digamos, en el mes de agosto ya se inicie con la cursada. ¡Gracias!